El intercesor capítulo 23 esperando en la fila Mientras tanto el señor Howells había escrito el señor Alberto Heath, presidente de la misión general de Sudáfrica, así como presidente de las convenciones de Landreindot y Keswick, ofreciéndose para el campo misionero. Le contó sobre la sanidad de su tío y de Joe y el señor Heath le escribió una carta solicitándole que viniera a Londres para reunirse con el concilio de la misión y que trajera a Joe con él. La mañana en que salieron para Londres, él y la señora Howells tenían solamente dos libras. Ella se quedaría y necesitaba dinero ese mismo día, pero como de costumbre lo primero se suplía primero. Ya que tenía que salir antes de que el correo llegara, él tenía derecho al dinero. Le dijo a su esposa, consolándola que algo le llegaría en el correo. Joe y él llegaron a Londres con solamente cinco chelines, habiendo comprado solamente los pasajes de ida. Rhys se reunió con el concilio la noche siguiente y él y su señora fueron aceptados para el campo misionero. El señor Heath había organizado una reunión para el día siguiente, en la cual Rhys hablaría sobre la intercesión. El señor los bendijo y al despedirse Rhys, cuando Albert Heath le estrechó la mano, le dijo, el señor me ha estado hablando a través de ti. Jamás he sostenido a un misionero, pero Dios me ha dicho que ustedes serán mis misioneros. Nadie más les proveerá financiación mientras predican en el África. Yo compartiré de la cosecha. Antes de que tomaran el tren de regreso, almorzaron con algunos amigos y al salir le pusieron un sobre en la mano a Rhys. Cuando lo abrió en Paddington, había cinco libras dentro. Habían llegado con cinco chelines, pero se iban con cinco libras. El señor ha hecho con nosotros exactamente lo que hizo con el agua que transformó en vino, comentó Joe. Solamente que ha cambiado el color de las monedas. Tuvieron una reunión de alabanza cuando llegaron al hogar. La señora Howells les contó cómo le habían llegado dos libras media hora después de ellos partir. No hay nada en el mundo que le fortalezca a uno la fe más que las pruebas, fue el comentario de Rhys Howells. Más tarde, ambos salieron para Escocia, donde la señora Howells debía tomar un año de estudios en la misión de la fe. Poco después, la dejó allí y siguió hacia Londres, donde él tomaría nueve meses de estudios de medicina en la Universidad de Livingstone. Nuevamente hubo muchas pruebas para su fe y liberaciones. Su amigo especial en la universidad con quien tuvo una relación muy cercana en el espíritu fue Harold St. John, quien llegó a ser conocido más tarde como profesor de la Biblia. Ellos acostumbraban a levantarse a las cinco de la mañana para esperar en Dios. Golpeaban la pared que separaba sus habitaciones para despertarse el uno al otro. Mientras tanto, la señora Howells tenía suplidas todas sus necesidades en Escocia. Nunca fue necesario que Rhys le enviara nada. Estuvamos en la escuela de la fe, dijo él. Y no hay nada que se compare con la liberación que lo mantiene a uno esperando en él. En cierta ocasión, él solo tenía unos pocos días para conseguir 20 libras para la admisión de la señora Howells a un curso sobre maternidad en Londres. Había otro estudiante, uno graduado en Cambridge, quien decía que ni siquiera una de sus oraciones jamás había tenido una respuesta directa y definida. De modo que Rhys lo invitó a unírsele en este pedido por 20 libras. Él nunca había oído sobre pedir dinero y así realmente esperar que llegara. Debían orar dos horas durante una tarde cada uno en su propia habitación. El joven estaba exhausto al finalizar el periodo de oración. Jamás le había parecido que el tiempo pasara tan despacio. Dio que las dos horas habían sido como dos meses. El señor Howells no dio por terminada la oración esa tarde, así que sugirió que debían pasar otras dos horas en oración en la noche. ¿Qué? exclamó su amigo. Cuatro meses de trabajo laborioso por 20 libras. Sin embargo, resolvió intentarlo de nuevo si a Rhys Howells le parecía que sería de ayuda. Antes del final del segundo periodo de oración, Rhys fue a su habitación y le dijo, no necesitas orar más. ¿Conseguiste el dinero? preguntó él. No, pero tuve la fe y el dinero vendrá. Tarde en la noche estaban dando una caminata juntos cuando el joven se detuvo súbitamente. Se inclinó contra una cerca y rió a carcajadas. ¿De qué te ríes? preguntó Rhys. Pensaba en el que tendrá que dar esas 20 libras. Lo había entendido. Dos días más tarde, el señor Howells recibió dos billetes de 10 libras cada uno. ¿Qué bendición fue ir hasta la habitación de su amigo y mostrárselos en su mano para que los viera? El rector de la universidad tomó por costumbre invitar al señor Howells a tomar el té cuando tenía visitantes especiales y le solicitaba que les relatara algunas de sus experiencias de fe. Algunos se preguntaban por qué Rhys Howells estudiaba medicina habiéndole dado el señor casos tan maravillosos de sanidad. Pero la razón era, como ya se mencionó antes, que él nunca se opuso a la medicina. El principio que había hallado en la vida de intercesión era que la extrema necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. La mayoría de las victorias que obtuvo fueron con casos donde la medicina había fallado. Comentando sobre esto, Rhys dijo que solamente había rehusado dar medicina una vez y esta fue cuando su hijo Samuel nació y su esposa estaba gravemente enferma. El señor le dijo que ella no debía tomar medicina. ¿Qué gran prueba fue aquella? Dijo. Para mí fue una lucha de fe y para ella fue una lucha con la muerte. No me inmuté en mi posición. Sabía que Dios me había hablado. Le dije a mi esposa, no debes tomar medicina y no vas a morir. Cuando la gravedad apremiaba en nuestra lectura matinal, resaltaron como en letras doradas las palabras de en fe en Dios. Creímos y desde ese mismo momento ella empezó a mejorarse. Comentando sobre el tema de la fe y la medicina, el señor Howells dijo, si uno sin tener dirección divina le aconseja a alguien que no tome medicina y esa persona muere, es una tragedia. Pero sé de casos de personas que fueron guiadas a no tomar medicina y tuvieron victoria a través de todas sus vidas. Una de estas personas fue Lord Rastock, quien me dio muchos ejemplos de cómo el señor había honrado su fe. Otro fue Alberto Benjamin Simpson, el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, quien comprobó una y otra vez que hay poder para sanidad en la sangre. En los casos donde se recomienda dar medicina, se depende totalmente de la dirección recibida. Si el Espíritu Santo guía a una persona a no usar medicina, es porque seguramente él suplirá su necesidad. Ambos fuimos guiados a tomar un curso de enfermería y medicina, y la prueba de ello fue que el señor respondió a nuestras oraciones y nos capacitó para poder cumplirlo. Después de terminar nuestros estudios en Edimburgo y Londres, el señor abrió la puerta para que yo fuera un farmaceuta junto a un médico durante seis meses. Mi esposa tomó un curso de maternidad. La experiencia obtenida nos fue muy útil en el campo misionero. Más o menos una semana antes de embarcarse recibieron dinero de la misión para pagar sus gastos en Londres. Todavía necesitaban algunas cosas para completar su equipaje y una vez más se aplicó la regla de que la primera necesidad es la primera que se suple. Siempre existe la tendencia a guardar dinero para que Dios no nos pruebe, dijo el señor Howells, y tratamos como mejor pudimos de hacerlo esta vez. De todas formas tuvimos que gastar el dinero y todos pensaron que estábamos bien provistos. Lo estuvimos hasta esa semana. Pensábamos que el dinero vendría seguramente el día antes de partir para Londres, pero llegó el último correo y no llegó nada. Nuestro tren salía antes de que llegara el correo de la mañana siguiente. Pensábamos que sería muy difícil despedirnos de mis tíos y del pequeño Samuel, pero la falta del dinero para el tren hizo la partida un poco más llevadera. Esa es a menudo la forma como Dios hace las cosas. Cuando tenemos que hacer algo muy difícil nos pone una carga más pesada para que la primera se nos haga más fácil. A la mañana siguiente no fue tan difícil despedirnos de nuestros padres porque teníamos que caminar a la estación sin tener el dinero. Estábamos seguros de que en la plataforma de la estación alguien nos lo daría, pero no fue así, y se llegó la hora de la salida del tren. ¿Qué haríamos? Había solo una posibilidad. Aún teníamos 10 chelines y debíamos ir tan lejos como pudiéramos con ello. Así que fue nuestra necesidad extrema la oportunidad para que Dios entrara en acción. Teníamos que cambiar de trenes en la estación de Lannely, a unos 32 kilómetros de nuestro hogar y esperar allí un par de horas sin dejar que nadie lo supiera. Compramos pasaje hasta Lannely. Había muchas amistades en la estación para despedirnos con buenos deseos, pero lo que necesitábamos era dinero para ir a Londres. Muchos nos acompañaron hasta Lannely, cantando por todo el camino. Pensé yo cantaría mejor si tuviese el dinero. Salimos a desayunar con algunos amigos en Lannely y luego caminamos de regreso a la estación. Aún no teníamos liberación y ya el tren iba a partir. Entonces el espíritu me habló y me dijo si tuvieras dinero ¿qué harías? Tomar mi lugar en la fila, en la oficina de pasajes, respondí. Bien, ¿no predicas que mis promesas son iguales a tener moneda corriente? Ocupa tu lugar en la fila. No había nada que yo pudiera hacer con excepción de obedecer. Había más o menos una docena de personas antes de mí y estaban pagando uno a uno sus pasajes. El diablo me decía solo hay unas pocas personas delante de ti y cuando llegue tu turno tendrás que seguir caminando. Has predicado mucho sobre Moisés con el Mar Rojo delante de él y los egipcios siguiéndole. Pero ahora eres tú quien está cercado. Sí, cercado, respondí, pero como Moisés seré gloriosamente liberado. Cuando quedaban solo dos personas delante de mí, un hombre salió de entre la gente y dijo lo siento. No puedo esperar más porque debo abrir mi tienda. Me dijo adiós y puso treinta cherines en mi mano. Esto fue glorioso y solamente un anticipo de lo que el Señor haría en África si le obedecíamos. Después de ya tener los boletos, los que vinieron con nosotros hasta el tren comenzaron a darnos ofrendas. El Señor los había retenido de hacerlo hasta que hubiésemos sido probados. Fuimos cantando durante todo el camino hasta Londres. Al llegar el Señor Heath les invitó a desayunar con él a la mañana siguiente. Les dijo que tenía cincuenta libras para ellos, pero que no las había enviado por correo. Gracias a Dios que no lo hizo, dijo Horace, agregando para sí mismo. Por nada en el mundo hubiera querido quedarme sin la experiencia en la fila. Tenían su equipo completo con excepción de tres cosas, un reloj, una pluma estilográfica y un impermeable para cada uno. Nunca habían mencionado a nadie estas cosas, pero durante el desayuno el Señor Heath les preguntó, ¿qué clases de relojes tienen ustedes? Y les dijo que su hijo Albert deseaba darle un reloj a cada uno. Luego preguntó, ¿están preparados para las estaciones lluviosas del África? ¿Tienen buenos impermeables? Cuando les dijeron que no, les dijo que fueran y consiguieran uno para cada uno. Escribió una dirección en una tarjeta diciendo que los gastos corrían por su cuenta. Después de escribir la dirección les preguntó, ¿han visto esta clase de pluma estilográfica? No, replicaron, deben llevarse una a cada uno, dijo. Las tres cosas que ellos le pidieron al Señor. El Señor Heath les invitó a desayunar con él a la mañana siguiente de nuevo, para luego orar. Sugirió que Rhys les contara a los criados un poco sobre sus experiencias en la fe. Antes vivías una vida de fe, ¿verdad? Sí, y recientemente también, respondió el Señor Howells. Les narró sobre la espera en la fila para los boletos del tren. El Señor Heath casi no respiraba, esperando para ver cómo les había ido. Jamás oí algo así, exclamó. Pero Rhys les dijo que todavía no había terminado, que lo que había pasado en Corilogs el día anterior en esa misma sala era aún mejor. Les contó acerca de los relojes, los impermeables y las plumas estilográficas. Prefiero esto a mil libras, comentó el Señor Heath, saber que el Señor puede guiarme así en dar. Fue de esta manera como salieron de Inglaterra el 10 de julio de 1915, después de una victoria gloriosa, sabiendo que aquel que los había llamado a esta vida era capaz de liberarlos en todas las circunstancias.